Que vuelva contigo, que me perdonaste Que te da tristeza, mirarme perdido Que sin tu cariño me voy a morir Que te han platicado, que me ven tomando Llorando mi pena, gritando tu nombre Durmiendo en banquetas como un infeliz Y te lo has creído, por lo que yo miro Si vieras que vivo, mejor que contigo Mi Dios es testigo, lo puedes creer Si vivo tomando, es por puro gusto Si duermo en la calle, es puro placer Deja tus pendientes, no pierdas el sueño Prefiero la calle, que tenerte otra vez Y te lo has creído, por lo que yo miro Si vieras que vivo, mejor que contigo Mi Dios es testigo, lo puedes creer Si vivo tomando, es por puro gusto Si vivo tomando, es por puro gusto Si duermo en la calle, es puro placer Deja tus pendientes, no pierdas el sueño Prefiero la calle, que tenerte otra vez Adolfo Campa Roldán Un federal de camino, un hombre a carta cabal De su deber muy cumplido, de jerarquía oficial A teniente había ascendido Un policía judicial, que un día le hizo compadre Que propuso en Mazatlán, tratar con los traficantes Los narcos de Culiacán, quién sabrán recompensarte Debes compadre olvidarlo, yo no soy de esa calaña Yo cumplo con mi deber, y no le temo a la mafia Para eso me educaron, y no traiciono a mi patria Ya no hablaron más de aquello, porque eran por demás En el retén del salado, Rodolfo Campa Roldán Descubrió un gran contrabando, y no lo dejó pasar Fecha 23 de junio, en el año 89 En Culiacán, en Culiacán, Sinaloa No golpeó en contra la muerte Traicionado en mala hora Porque era un hombre valiente Por la forma en que murió Sé que lo mató un amigo Porque no se defendió Siendo un hombre decidido Porque solo se escuchó Sonar un cuerno de chivo Hasta los tanques, Sinaloa ¡Hasta los tanques, Sinaloa! ¡Hazme acuerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito corre el agua Degranando la arenita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así se derran a mi alma Por una mujer bonita! ¡Ja, ja, ja, ja! La tuya Con todos tengo los pasos Yo prefiero verte muerta Que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Para que vea en vida mía Lo mucho que yo te quiero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mucho, mucho, chiquita ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Que ya nos dan amarillos de Hacienda Santa María Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía De las nubes caen gotitas, se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío Que bonito es el tiempo de aguas, bonito el maíz que lo te ha ido Parece que veo tu pelo por donde quiera que yo ando Ando, ando, pero bonito En una lobo del año, negra y muy bien arreglada Viajaban Sergio y su hermano, con la lobo bien cargada Así lo dijo el soplón, el hombre quien denunciaba El contrabando es un polvo, puro polvo colombiano Y en esa troca la llevan, para unos americanos Si al Sergio le tienen miedo, cuídense más de su hermano Sergio le dice a su hermano, prepara esa metralleta Presiento que hubo dedo, no sigue esa camioneta Tú tírale a las llantas, mientras que yo doy la vuelta Le pegaron a la lobo, cuando iba de pasada Se sintieron los impactos, pero no le hicieron nada Por en que la lobo del año, resultó que era blindada Su jefe confía en ellos, son dos gallos muy jugados Por eso es que su padrino, siempre los ha contratado Burlan muy bien los retenes, de aquí y del otro lado Los retenes nacionales, son iguales que mis manos Trabajan puras madrinas, Sergio le dice a su hermano Nomás le das pa' las sodas, y tú serás siempre el amo Así quedaron dos gallos, aún siguen trabajando En su famosa blindada, pasan mucho contrabando En precoz y otros retenes, los seguirán esperando Me voy a llorar, al destierro de los olvidados ¿Dónde se pierden los seres más despreciados? Tú no supiste quererme, por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones, adiós crueles corazones Nací despreciado, Dios sabe por qué Despreciado me voy, despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver, no hallarás ni un recuerdo de mí Dios sabe mandar tu castigo para mi venganza Para que ruede, perdida y sin esperanza Después te mande la muerte, para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado, y pagues bien tu pecado Y borrando tu pasado, nos guste pa' siempre, pa' siempre mujer Despreciado me voy, despreciado vilmente por ti No quieras volver, no hallarás ni un recuerdo de mí No quiero, no llorando el amor Y pagues bien tu pecado, y pagues bien tu pecado Y pagues bien tu pecado, y pagues bien tu pecado Y pagues bien tu pecado, me voy, despreciado vilmente por ti Lloré sobre la tumba de mi padre Cuando quise reclamarle porque solo me dejó Sentí que me ahogaba el sufrimiento El recuerdo de mi viejo me partía el corazón Lloré y le dije tantas cosas Unas feas y otras hermosas Pero sé que él me entendió Sentí su mano sobre mi espalda Junto conmigo lloré agua Y después él se alejó Lloré sobre la tumba de mi padre No señor, no soy cobarde Pero ya no me aguanté Señor, me perdonas que te pida Que si acaso hay otra vida Vuelva a ser mi padre Y esta canción va directito al cielo Donde se encuentra un padre Que el padre canse Con todo cariño de su hijo Que más lo quiere Lloré y le dije tantas cosas Unas feas y otras hermosas Unas feas y otras hermosas Pero sé que él me entendió Sentí su mano sobre mi espalda Junto conmigo lloraba Junto conmigo lloré Y después él se alejó Lloré sobre la tumba de mi padre No señor, no soy cobarde Pero ya no me aguanté Señor, me perdonas que te pida Que si acaso hay otra vida Vuelva a ser mi padre Y a ver ahora ¿De dónde se surten los americanos, compadre vos? Desacomodo de toros De aquel corral de Tijuana Que espantados por la DEA De la Unión Americana Sigue embramando el terreno De su patria mexicana No porque cayeron dos Hay quien se pueda alegrar Nadie, nadie, nadie Ramón quedó en Mazatlán La ley lo logró rodear Y un rafagueo venenoso Su vida pudo acabar El 2002 fue marcado Por el destino traidor Vuelve a golpear Vuelve a golpear la noticia Que prendieron al mayor A Benjamín Arellano De su cartel y el terror Y vámonos señores Y vámonos señores Ahí le va pa' toda mi raza De Sinaloa, compadre Ja, 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 ja Lo seguían como Aviladín Y la de la Unión Americana Venja en Puebla la perdió Hay quien tiembla por la pista Quien descubrió al Sinaloense Que fingía de contratista La mojarra le fue fiel Contador y pistolero Le demostró hasta el final No se vendió por dinero El tiempo en todo este globo Juntos se van prisioneros Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y con la banda tocando No tengo madre, ni madre Ni quien se duenda de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí ¡Vámonos! Si quieres saber quién soy Pregúntaselo a escupido Yo soy el muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otra te goce Pídele a Dios que me muera Ya con esta me despido Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Y aquí se acaban cantando Un verso del muchacho alegre La noticia está caliente Pero ya no me sorprendo Para capturar al muchacho Para capturar al chaco Fue un escándalo que hicieron Bien peinado y por el baño Se salió el señor de nuevo El discurso El discurso va a estar bueno Para convencer al pueblo Al señor Vicente Pots Que le aplico en aquel tiempo Vamos a ver con qué sale Don Enrique Peña Nieto Por el aire y por el agua Se han movido toneladas Un túnel muy bien pensado Puede llegar a donde sea El señor se les peló Por debajo de la tierra Los gringos meten dinero Al gobierno mexicano El narco se los triplica Por eso son los arreglos Si la mafia no produce No se compran carros nuevos Las cosas nunca cambiaron Afuera o allá encerrado Sus hijos son como él Siempre cuidando el mercado El viejón está contento Pronto les dará un abrazo Se oye música de viento Allá en lo alto de la sierra Su gente lo está esperando Por barrancos y montaña Desde ayer hoy y mañana Es Joaquín Guzmán Loera Oye música de viento Música ¡Vamos! 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 Compa Calele, comandi, compa Eduardo. Jefe de Nuevo Laredo, que pronto se le olvidó. Que ando bien vol de panteros, hace tiempo usted y yo. Ganándonos el dinero, traicionando a la nación. Hoy porque traes un informe, y traes la ley en tus manos. Te olvidas que yo fui el hombre, que una vez te dio la mano. Cuando la lazo que andaba, se volteó y se andaba honrando. No me recuerda el pasado. Ya tengo mucho dinero. Ni me gusta el contrabando, ahora tengo muy buen puesto. Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto. Sabe que estoy desarmado, de eso no tengas pendiente. Con morir me había soñado, en las manos de un valiente. Y que ganara otro grado, que luciera entre su gente. A su pistola, matándolo, matándolo a sangre fría. Cayó bien muerto, y en su rostro, como que se estaba riendo, de lo que él nunca creía. Luego que ella lo mató, se quedó muy pensativo. Y se apuntó al corazón, también pegándose a un tirón. Para que quiero la vida, y mate a mi gran amigo. Como olvidar al niño aquel, que pa' comer botes levante. Los tiempos duros son los que me hicieron fuerte. No me avergüenzo, y muy en alto está mi frente. Como volar, siempre soñé. Veo dónde estoy, mucho avance. Aquel chamaco jamás detuvo sus pasos. La vieja escuela mejor jueza es de mi viejo. No quise ser un clavo más, en la pared quise triunfar. Volteo pa' abajo y sigo mirando a ese niño. Me da calones y empujones pa'l camino. No quise ser un clavo más, en la pared quise triunfar. Me he visto bien, traigo con qué, pues le sube. Y aquí llegué, y aquí llegué. Más nunca olvido que pise el suelo descalzo. Ricos pa' arriba hemos pegado y hoy los gozo. Vuelver atrás no puede ser, poder jugar en mi niñez. Nunca había chance para batear la pelota. Hoy me toco con rones y creo eso aquí se nota. Un dólar tres, cuatro hasta seis. A completé, latas, levanté. En los días malos había que apretar el cinto. Si este me doblo, aquel niño me pega un grito. Música En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a un primo hermano y a dos hermanos también Fue jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas esas, carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Isidro Pérez decía nos pegaron a la mala Si hubieran hablado claro otro gallo les cantara Mariano Pérez decía muy mal si son sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Vuela, 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 palomita, vuela, paloma querida Dile al padre de los peres que aquí terminó su vida Con dinero en la bolsa me divierto pues también le he batallado y sé lo que es andar de perro Donde tengo amistades que las aprecio mis amigos verdaderos con una mano los cuento La familia para mí es lo primero pues siempre llevo conmigo los consejos de mi viejo Soy tranquilo no me gustan los problemas pero tampoco le saco si acaso va a haber peleas Mi padre siempre me dijo es hombrecito amarrése los huevitos de frente a lo que sea 100% mexicana en la sangre que en mis venas va corriendo Taliciense y efectivo Y aunque es cierto soy más cabrón que bonito Toda la que yo he querido en mis brazos le he tenido No presumo ser sicario ni matrioso pero si me le he rispado nunca me he puesto nervioso Me respetan en los barrios porque saben que el muchacho es decidido y muy firme en los negocios He hecho cosas buenas también cosas buenas aunque tenga mis razones y eso no estoy orgulloso Yo sé que no todo lo que brille es oro y si rezas por la lluvia tienes que aguantar el oro Hasta oeste estado de California me divierto con un toque, un buen trago y la abandona Pero no confío ni en mi propia sombra porque sé que en lo oscuro hasta ella te abandona Quiero crecer mi raza Coming back with the motherfucking bitches baby Ha 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 Sit down What's up What's up Nacos se encuentra de luto Por la muerte de un amigo Leonardo Valdés el Nalo Por todos muy conocido Dejó a su gente llorando Porque él era muy querido El 16 de septiembre El 2001 corría Se celebraban las fiestas Yo lo recuerdo muy bien Él nunca se imaginaba Que Nacos no iba a volver En la ciudad de Agua Prieta Las carreras comenzaron En las fiestas futuras son Las cosas se calentaron Muchos fueron los testigos De las cosas que pasaron Él es su fiel poderoso El tornado le apodaban La carrera había ganado Y Nacos los esperaban Pero ellos nunca pensaron Que en la morita quedaron En la carrera de Agua Prieta En la carrera de Agua Prieta La carrera de Agua Prieta Ya no los volveré a ver Con patatos ahí le encargo Ya sabe lo que hay que hacer El circo no se ha caído Siga la función usted A ver compa Agarren la concha otra vez Pero ahora con banda Porque se nos peló el moreno Y a la vez Y a la vez saludo Y a la vez saludo Para mi primo Juan Martínez Compá Cuálgame el santo nidito Nuestro señor de los cielos Ya anda libre San Ignacio Ya se les peló el moreno A ver si lo agarra el compa El moreno se pasea Entre las calles del pueblo Ándale y bien borracho Trae la música de viento Y a la vez saludo Ya se les peló el moreno A ver si lo agarra el compa El moreno le gritaba De arriba de su caballo Aquí estoy Pa' que me agarre El que se sienta malayo El moreno Carga parque Muy bueno y garantizado Al que lo quiera agarrar Que se vaya con cuidado Rabiesco pa' El moreno Les gritaba Que adentro de una caltina El primero Que se meta Se lo despacho a San Dimas Ay mis amigos La vida del moreno Ay mis compas El moreno De la mesa Le gritaba Al cartinero Anda y tráeme Mi botella de tequila O a ti te mato Primero Vuela, vuela Palomita No te canses de volar Ya se les peló el moreno Se juntó con Baltasar En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabía manejar las armas Al tiro de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parra fue testigo Con órdenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores Solo con flores me llevas Y falta ver todavía ¿Quién de los dos necesita Las cuatro velas prendidas? García en silencio quedó Pero al momento Pero al momento decía Antes de ser militar Las reglas ya conocían Perdone usted general Esta es su vida o la mía Se miraron a un momento Se miraron a un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó La bala sirvo en el viento La bala sirvó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento No, 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 no Y dices que ahora si eres muy feliz Me dicen, me cuentan mis amigos Que hablas mal de mí Que dices que a mi lado Tus noches fueron tristes Que te sonríe la vida por fin Y cuando te preguntan que sí Ya no me extrañas Con una sonrisa que va de oreja a oreja En tono de burla contestas para nada Que ni de mí te acuerdas Y puras cosas besas ¿A poco sí? ¿A poco puedes comer lumbre sin quemarte? ¿A poco puedes evitar sufrir sin mí? ¿A poco puedes respirar sin recordarme? ¿A poco sí? A mí se me hace que mal vienes al revés Que ya andas, que te mueres por volver ¿A poco sí creíste que podías olvidarme? ¿A poco sí señor Mingo Chávez? Que buena selección Arriba Monterrey Nuevo Y cuando te preguntan que sí Ya no me extrañas Con una sonrisa que va de oreja a oreja En tono de burla contestas para nada Y ni de mí te acuerdas Y puras cosas besas ¿A poco sí? ¿A poco puedes comer lumbre sin quemarte? ¿A poco puedes evitar sufrir sin mí? ¿A poco puedes respirar sin recordarme? ¿A poco sí? A mí se me hace que mal vienes al revés Que ya andas, que te mueres por volver ¿A poco sí creíste que podías olvidarme? Entre hierba, polvo y plomo Vivió siempre desde niño Tenía fama de bandido Su padre era un traficante Que no respetaba a nadie Fue el que le enseñó el camino Ramiro tenía 15 años Cuando le dijo a su padre Vas a llevar este cargo Con tu vida me respondes Tú sabes cómo lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro pasó nadando El río bravo aumentado Y así llevó aquí el encargo Los compradores de polvo En el condado de Hidalgo Ya lo estaban esperando Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Polvo y cajas de parque La droga empezó a gustarle Hasta hacerse un drogadicto Su padre le dijo un día Que droga no le darían Eso es para un buen cerebro Eso es para un buen cerebro Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Y ahora por eso me muero Ya no hubo tiempo Ya no hubo tiempo de nada Sacó su pistol La escuadra Y le disparó A su padre Pero se guardó Una bala Él solo se disparará En presencia de su padre Vale pues Colachi de corridos Ahí quedó Dos sextos del libro Nos conozco Ok gracias Yo tampoco No tú sí No tampoco Tú sí No lo ha visto Ni siquiera mucho Por cierto Sube para que Si está cantando Maestro Ya sé quiénes son Esos que andan hablando Son los mismos Que me pidieron prestar Que los matan Ellos ya se olvidaron Cuando me pidieron La neta llorar Hoy a mis espaldas La lengua soltaron Los que hablan de mí Algunos llevan mi sangre De los que le dijo Mon man de acordarse Los altos amigos Nunca han de quedarse Yo me quedé a pata Por esos cabores Más de las otras veces Nomás pa' ayudarle Los que me critican Son los más jodidos Ejemplos predican Pero están perdidos Aquel que se aplica Es quien sigue avanzando Pero eso les pica Que voy progresando Por mirar lo mío Se quedan parados Los que hablan de mí Son los que no pudieron Mirarme sin nada Mirarme en el suelo Pero sigo aquí De frente caminando Si creen que voy recio Voy a agarrar el vuelo Igual como siempre De arriba los veo Sigan murmurando Gritando y ladrando Como dice un dicho Si ladran los perros Este es mucho ruido El que andamos haciendo Sigan el mitote Al que yo estoy comiendo Lo que se me antoja Y no andamos pidiendo Y ahí le va con paverna Y arriba los cedritos Sinaloa Anden en el sonro Vámonos con Carboñeras Con que le pago a la vida Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas La banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las muchachas bonitas He sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le apuesto un buen gallo También me rifo el dinero A las patas de un caballo Para pasear mi güerita Tengo mi trota del año Y ahí le va un saludo A mi compa Huicho A mi compa Chay En los cinco cabes del norte Sí, señor Los que conocen mi vida Dirán que tengo riqueza Más no saben que el dinero Lo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres Lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte Antes que acabe conmigo Y decirle que por cuanto Me deja troteando vivo Por si allá en el otro mundo No haya mujeres Ni vino Mire pareja Ahí viene un pelón Hay que pararlo Sí, se mira muy sospechoso Ese es de la Yocón Gris ¡Alto ahí! Que te pares, te digo ¿Qué quieren, cabrón? ¿Qué onda? ¿Para qué chicas me paran? Díganme el horror ¿Qué cometido, cabrón? Aunque muy salsa Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver ¡Hijos de don Pancho Villa Digan por qué me pararon Fue el error que he cometido Ahorita van a explicarlo O quieren billetes verdes Se les ve que andan hambriados Vele bajando a tus huevos Así no nos grita nadie Háblanos con más respeto Porque somos federales No te nos pongas al brinco Hijo de tu santa madre Si nos vamos entendiendo Pero solo en el lenguaje No necesito un uniforme Pa' mandar En cualquier parte Mejor sigan su camino No vaya a ser que los mate No le hemos corrido a nadie Menos como federales Menos como federales Menos como federales Sí, sí, sí Corre el honetal Las escuadras que portamos Mira que son especiales Te bajarás de la troca O te partimos O te partimos tu madre Ya se volvió personal O qué coraje me tiene Por ahí se escucha un refrán Perros que ladran No muerden Demuestren ese valor Ese que dicen que tienen Una cruz en el camino Dará señal de tu muerte Al pozo te llevarás El secreto de tu suerte Eres un contrabandista Y también un delincuente Se ganaron un descanso Un premio de siete tiros Cuarenta y cinco en mi escuadra Se me durmieron amigos En la tumba ya descansan Y yo en mi negocio sigo ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Burla! La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar, y digan lo que me digan, a mi no me va a importar, porque cuando se me acabe, ya no volverá jamás. La vida que vivo yo, nomás la tengo prestada, y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada, nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada. ¿De qué sirve ser un santo, si a toditos por igual, se nos acaba el camino, y se nos llega el final, solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar. La vida que vivo yo, Nomás la tengo prestada, y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada, nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada. ¿De qué sirve ser un santo, si a toditos por igual, se nos acaba el camino, y se nos llega el final, Y como decir que no, dijo así la bella dama, si llegó la invitación, Y desde allá de la montaña, el señor la contactó, después de la chapocarta. Fue fácil aceptar, por el riesgo que tomaba, esta fue su condición, para vetarse la hazaña, Déjame que lleve al gringo, y a otros dos de su confianza. La sesma los llevó, que muy bajito volaba, era un profesional, que la nave piloteaba, Después del aterrizaje, siete horas más en brindadas. Con un abrazo muy fuerte, recibió a la bella dama, También saludó al gabacho, y a sus dos más de confianza, El motivo de esta culta, es dejar las cosas claras. Como aclarando amanece, tome nota bella dama, No son tanto los muertitos, como el gobierno me achaca, Solo me pongo broncudo, cuando mi negocio ataca. Sé que el negocio es prohibido, pero a nadie por su zarla, Sin demanda no hay oferta, eso dijo y se grababa, Ahí estoy yo, se lo contigo, porque me inspira confianza. Ya después de varias horas, ella le entregó un regalo, Del bolsosa con tequila, y con el honor brindaron, Ya que este tipo de encuentros, es para echarse un buen trago. El lugar de los hechos, no se miraba ni un arma, Pero el monte estaba lleno, de gente camuflaqueada, Y fue tan caballeroso, que la dama no vio nada. El final de la reunión, fijo en ella su mirada, A usted le doy el derecho, y mi historia sea contada, Tal como se le he contado, y no tengo tanta hablada. Y hoy los que lo vieron, dicen que en la madrugada, El señor traía chaleco, y un arsenal de batalla, Volvió a desaparecer, entre el verde y las montañas. ¡Vora!